Hermitaño. Hermitaño. ¿Quién te robó la fe? ¿Quién te desplegó y no le imputó? ¿Quién te robó el honor y la voluntad de trabajador? Eras un hombre más a tu Navidad, tu mesa y tu pan. Tu soledad es de verdad. Ya hay piedad. Ya no hay amor, ya no hay luna ni sol. Ya no hay otro, ya no hay nadie mejor que un Hermitaño. Hermitaño. No me sé si bien, exclusivo de Guadix. ¿A dónde vas a vivir, huyendo del sol como una raíz? ¿Hace cuánto que no hablas? ¿Hace cuánto que a nadie rodas? ¿A dónde vas a dormir, leyendo al soñar con algo feliz? Hermitaño. Hermitaño. ¿Quién te robó la fe? ¿Quién te desplegó y no le imputó? ¿Quién te robó el honor y la voluntad de trabajador? Eras un hombre más a tu Navidad, tu mesa y tu pan. Tu soledad es de verdad. Ya hay piedad. Ya no hay amor, ya no hay luna ni sol. No hay otro, no hay nadie mejor que un Hermitaño. Hermitaño.